Buenas buenas, en este video super express les voy a enseñar como realizar a estos dos personajes del juego Among Us Que en este ultimo tiempo viene tomando muchisima popularidad y por lo cual son unos muñequitos super requeridos Comencemos Con una hebra de acrílico grueso color rojo y una aguja número 3,5 vamos a hacer una anilla ajustable que vamos a rellenar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos Estiramos para ajustar y para comenzar a ampliar vamos a hacer 1 y 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos de nuestra base De esta manera obtenemos 12 medios puntos Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es realizar un medio punto sobre cada medio punto de nuestro tejido Y esto mismo lo vamos a realizar en 3 vueltas completas Una vez terminadas las 3 vueltas vamos a hacer un punto enano De esta manera vamos a cortar nuestra hebra Y vamos a cerrar el ultimo punto de nuestro tejido Ahí está Y por supuesto esto mismo vamos a realizarlo dos veces para tener ambas piezas Ahora con la misma hebra con la que veníamos trabajando Vamos a hacer en la primera de las piernas 1 y 2 medios puntos juntos Seguidos por un total de 10 medios puntos más Para así completar toda la vuelta Ya completado el paso anterior Vamos a tomar la otra pierna Y vamos a repetir el mismo proceso Vamos a tomar uno de los puntos Y en ese mismo vamos a realizar 1 y 2 medios puntos juntos Y nuevamente vamos a hacer 10 medios puntos más Para terminar este tramo Una vez que terminamos el paso anterior Ya tenemos la unión hecha Y la vamos a reforzar haciendo un punto enano En el siguiente de nuestros puntos Y a partir de acá vamos a hacer un medio punto Sobre cada medio punto de nuestro tejido Pero haciendo la vuelta completa Y esto mismo vamos a repetir unas nueve veces Ya terminadas nuestras nueve vueltas Vamos a rellenar con vellón siliconado Porque a partir de acá vamos a comenzar a cerrar Y vamos a comenzar Haciendo Un medio punto Dos medios puntos Y Levanto uno Levanto dos Y lo cierro juntos De esta manera Y esto mismo Vamos a repetir 6 veces Para completar la vuelta Terminado el paso anterior Continuamos Y hacemos Un medio punto Levanto uno Levanto el siguiente Los cierro juntos Y vuelvo a repetir La secuencia 6 veces Para completar Una vuelta más Acá como pueden observar Relleno un poco más Con vellón Y ahora Levantamos un punto Levantamos el siguiente Lo cerramos juntos Y volvemos a repetir 6 veces Para terminar De cerrar Terminado nuestro último cierre Vamos a pasar A cortar la hebra Y Vamos a cerrar El último punto Que quedó De nuestro tejido De esta manera Y A la hebra excedente Con la ayuda De nuestra aguja La vamos a Esconder Dentro De nuestro tejido Ahí está Y ahora si Ya tenemos terminada La primer parte De nuestro personaje Ahora con una hebra De acrílico Grueso Color celeste Y nuestra aguja Número 3,5 Vamos a realizar Una cadena Con un total De 5 puntos Después Hacemos un punto Para levantar Y pegar la vuelta Y ahora vamos a hacer Un medio punto 2 medios puntos Y 3 medios puntos En el siguiente punto Vamos a hacer 1 2 Y 3 medios puntos Juntos Para pegar la vuelta Y que nos quede Esta forma curva Y vamos a seguir Haciendo 1 medio punto 2 medios puntos 3 medios puntos Y nuevamente Sobre El mismo Punto Vamos a hacer 1 2 Y 3 medios puntos Juntos Y nuevamente Eso nos da Una forma curva Ahora Vamos a cerrar Esta parte Haciendo Un punto Enano De esta manera Y ahí Pueden ver Como nos queda Una forma Ovalada Ahora si Podemos pasar Al cambio De color Con una hebra De acrílico Grueso Color negro Vamos a hacer Una vuelta Pero tomando Los puntos De otra manera Antes tomábamos El punto completo Pero En esta oportunidad Vamos a tomar Únicamente La hebra Interior Vamos a retomar El último punto Y vamos a hacer El cambio de color De esta manera Tomando Únicamente La hebra Interior Y de esta manera Vamos a hacer Un medio punto Sobre cada Medio punto De nuestro tejido Tomando Siempre De la misma manera Una vez Terminada Toda la vuelta Del cambio De color Vamos a pasar A hacer Un punto enano De esta manera Vamos a cortar La hebra Y Vamos a cerrar El último punto De nuestro tejido Y así Ya tenemos formada La parte Del casco De nuestro Personaje Por último Con la misma Hebra De acrílico Grueso Color rojo Vamos a Realizar Una anilla Ajustable Que vamos a Rellenar Con un total De seis Medios puntos Ahí Ahora Estiramos Para ajustar Y Para ampliar Vamos a hacer Uno Y Dos Medios puntos Juntos Juntos En cada Uno De los Puntos De nuestra Base Obtenidos Los doce Medios puntos Vamos A pasar A hacer Un Medio Punto Sobre Cada Medio Punto De nuestro Tejido Y Esto Mismo Lo vamos A repetir En un Total De cuatro Vueltas Más Terminada Las cuatro Vueltas Vamos A pasar Sin Rellenar A cerrar Nuestro Tejido Y Vamos A hacer Un Punto Levantado Dos Puntos Levantados Y Cerrados Juntos Y Esto Mismo Lo vamos A repetir Seis Veces Para Completar Ahí Está Cerrado Ahora Cortamos La hebra Y Cerramos El Último Punto De nuestro Tejido Y A la Hebra Excedente La vamos A Ocultar De esta Manera Dentro Del Mismo Tejido Y Así Es Sencillo Ya Estar Terminado La Mochila De nuestro Personaje Una Vez Que Tenemos Terminados El Cuerpo Y Los Detalles Podemos Podemos Pasar Al Armado Y Es De esta Manera Que Nos Va A Quedar Nuestro Primer Personaje Y Ahora Si Podemos Pasar Al Próximo Para Nuestro Segundo Tripulante Lo que Vamos A Hacer Es Realizar Las Piernas Y La Unión De La Misma Manera Que Lo Realizamos Con El Primero Pero Con La Diferencia De Que Una Vez Unidas Las Dos Partes Vamos A Hacer Un Medio Punto Sobre Cada Medio Punto De Nuestro Tejido Pero Lo Vamos A Repetir Únicamente En Tres Vueltas Una Vez Terminado El Paso Anterior Vamos A Ir Rellenando De Ahora Vamos A Pasar A Hacer Un Cambio De Color Tomamos La Hebra De Acrílico Grueso Color Rojo Y Vamos A Comenzar A Cerrar Pero En Vez De Tomar El Punto Entero Vamos A Tomar Únicamente La Hebra Interior De Esta Manera Y Así Vamos A Hacer Un Medio Punto Siempre Tomando Solo La Hebra Interior Hacemos Otro Medio Punto Y Ahora Levantamos Uno Levantamos El Siguiente Y Lo Cerramos Juntos Y Esta Misma Secuencia La Vamos A Repetir Seis Veces Para Completar Esta Vuelta Habiendo Terminado La Vuelta Anterior Rellenamos Un Poco Más Y Continuamos Cerrando Ahora Ya Tomando El Punto Entero Vamos A Hacer Un Medio Punto Levanto Uno Levanto Dos Los Cierro Juntos Y Repito La Misma Secuencia Para Completar La Vuelta Unas Seis Veces Ahora Vamos a Hacer El Cierre Completo Vamos A Levantar Un Punto Levantar El Siguiente Los Vamos A Cerrar Juntos Y Vamos A Completar Esta Vuelta Repitiendo Lo Mismo Seis Veces Una Vez Que Terminamos De Cerrar Completamente Vamos A Cortar La Hebra Y Vamos A Cerrar De Esta Manera El Último Punto De Nuestro Tejido Ahí Y Por Supuesto Que A La Hebra Excedente La Vamos A Esconder Dentro Del Mismo Tejido Y Así Ya Tenemos Terminada La Primer Parte De Nuestro Segundo Personaje Ahora Con Acrílico Grueso Color Blanco Vamos A Hacer Una Anilla Ajustable Que Vamos A Rellenar Con Un Total De 6 Medios Puntos Esto Va A Ser Para Comenzar A Realizar El Huesito De Nuestro Tripulante Que Por Lo Visto Fue La Víctima Del Impostor Ahí Está Ahora Estiramos Para Ajustar Y Para Continuar Vamos A Hacer Un Medio Punto Sobre Cada Medio Punto De Nuestra Anilla Una Vez Terminada Toda Esa Vuelta Vamos A Cortar La Hebra Y Vamos A Cerrar El Último Punto De Esta Partecita De Nuestro Tejido Ahí Está Y Esto Mismo Lo Vamos A Repetir Para Obtener Dos Piezas Ya Teniendo Ambas Partes Vamos A Unirlas Con La Misma Hebra De Acrílico Groso Blanco Vamos A Retomar Uno De Los Puntos De La Primer Parte Y Vamos A Hacer Un Medio Punto Dos Medios Puntos Tres Medios Puntos Cuatro Medios Puntos Y Cinco Medios Puntos Y Ahora Vamos A Unirla Con La Siguiente Retomando De La Misma Manera Y Haciendo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y Cinco Medios Puntos Ahí Ya Están Unidos Y Vamos A Reforzar Haciendo Un Punto Enano En El Siguiente Punto De Nuestro Tejido Y Ahí Es Como Quedan Ambas Partes Unidas Correctamente Ahora Vamos A Hacer Un Medio Punto Sobre Cada Medio Punto De Nuestro Tejido Para Completar Así Una Vuelta Más Ahora Vamos A Pasar A Hacer Una Reducción Haciendo Un Medio Punto Dos Medios Puntos Tres Medios Puntos Y Levanto Uno Y Levanto Dos Los Cierro Juntos Y Repito Esta Misma Secuencia Una Vez Más Una Vez Terminada La Reducción Anterior Vamos A Pasar A Hacer Un Medio Punto Sobre Cada Medio Punto De Nuestro Tejido Y Esto Mismo Lo Vamos A Repetir En Dos Vueltas Completas Ya Terminadas Las Últimas Dos Repeticiones Vamos A Hacer Un Punto Enano De Esta Manera Vamos A Cortar La Hebra Y Vamos A Cerrar El Último Punto De Nuestro Tejido De Esta Manera Y Así Queda Formado El Huesito De Nuestro Tripulante Y Finalmente Este es Nuestro Resultado Así quedó Nuestro Tripulante En este caso La Víctima Y Nuestro Impostor Espero Que les Haya Gustado Que Lo Hagan Y Sobre Todo Que Se Suscriban Así Están Atentos A Las Nuevas Novedades Del Canal Nos Vemos Novedades